Si yo camino es porque lo siento Si yo me muevo es porque yo quiero Si estoy buscando es porque yo puedo Si cruzo el río lo hago con miedo No escogí nacer donde me pusieron No entiendes mi miedo, no ves mis razones Lo elegí yo, mis viejos lo hicieron No harías lo mismo por tus ilusiones Atrás queda el lugar donde ellos están Esos intensos colores que aprendí a querer Como recuerdos a mi mente venderán Y en un rincón los debo esconder Si yo camino es porque lo siento Si yo me muevo es porque yo quiero Si estoy buscando es porque yo puedo Si cruzo el río lo hago con miedo Si yo me muevo es porque lo siento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.